Hoy vengo a mostrarles mis huevos Y bueno, pues por eso hago este video Simplemente para mostrarles lo que tengo aquí en mi almacén Y bueno, ahí está En categoría de monstruos Y también muchos me dijeron que no solamente los legendarios Sino que querían ver todo Querían verme todos los huevos Así que ahí están Miren nada más Podemos empezar por aquí Tetisped, Eburwyn, Gritty Dragon, Crisandre, Zulfagus, Alcesped Tengo, miren nada más Tengo aquí un montón de huevos Ya vieron El Papu Makoto tiene hartos huevos Y es que aquí podremos seguir todo el día Dos de Roden Dos de Postiguraf Tunderón tengo seis Que bueno, estos de vez en cuando inclusive salen en los cofres gratis Por si no lo sabían Tengo una Bella Bal Una de Baranay Y pues poco más Ustedes mismos los estarán viendo Tengo inclusive aquí una Brinilda con una estrella que nunca eclosioné Tengo varios, de hecho por aquí con una o dos estrellas que no eclosioné Otra Brinilda que me tocó creo que en un cofre Que bueno, fue sorprendente ese cofre De los mejores cofres que ha abierto De hecho todos los cofres que ha abierto han sido sorprendentes Por si no los han visto, chequenlos aquí en el canal Para que vean la suerte del Papu Makoto Tenemos también por aquí cuatro Aiden Que de hecho ese monstruo de vez en cuando me lo preguntan y me dicen Makoto, ¿cómo saco Aiden? ¿Cómo cruzo Aiden? Y yo no entiendo por qué preguntan tanto por Aiden Sí, 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 a lo mejor está en una página de algún libro interesante Que bueno, da mucho Elementium o tal vez Y por eso preguntan por él Pero bueno, aquí les respondo No tiene cruce Aiden Y de vez en cuando lo dan en eventos Miren, yo tengo cuatro y más uno que tengo ahí eclosionado Pues cinco Así que bueno Aquí tenemos a Light Tenemos aquí de todo Tengo un Light Me hacen falta como seis Para poderlo rankear al 130 Madre mía A ver, tenemos Super Dan Frieza Urias Body War Que ya casi termino Bueno, me faltan diez por extraer Para poder subirla al nivel 130 Tengo a Burudgor con una estrella Tenemos también por aquí algunas Nereidas Que ya subí mi Nereida a nivel máximo Pero todavía me sobraron O más dicho Empezaron a dar más Nereidas También tengo a Ogma Por aquí un Rokiesta Bueno, miren nada más Aquí toda la colección del Papu Makoto La colección de huevitos Que ojalá en algún momento Social Pueden dejar a que pudiéramos mandar Algunos de estos huevos Bueno, no Que pudiéramos hacer intercambio de huevos Aquí en Monster Legends O algo así Algo para poderlos regalar Me gustaría regalar muchos de aquí Muchos, digamos Algunos Tampoco todos Porque Algún afortunado se llevaría tal vez Un Harusami con dos estrellas ¿Se imaginan? Estaría genial Sí, sí Tenemos aquí a Trion Klektus Otra Burotgor Un Burotgor con cero estrellas Por decirlo así Tenemos también por aquí a Punchy Panda Explorer Tengo cuatro Panda Explorer Que este Panda Explorer Lo suelen dar mucho en los eventos En cualquier evento lo meten Así que bueno Tengo por aquí tres Scorchpeg Que casi, casi Yo creo que me da para subirlo a nivel 120 A un Scorchpeg Así que en algún momento tal vez lo haga Aquí tenemos Ladovich Tenemos Furgem Tenemos Dan Felino Mega Polaris Madre mía General Inbar Tengo tres Wow Tengo también aquí mi Enipias Con dos estrellas Que bueno Makoto yo no sé por qué te esfuerzas Tanto en conseguirlos Y después no los eclosionas Es cierto Simplemente es, no sé A mí me gusta jugar el juego Me gusta jugar los eventos Y conseguir las cosas Es algo como No sé Yo creo que a todos nos gusta Nos da satisfacción Si te pasas algún evento Y pues por eso lo hago Básicamente Así que aquí está La gente que no Y que se estanca en el juego Como que bueno Digo ¿Para qué lo siguen abriendo el juego? Si ya como que no te dan ganas de nada Así que Yo prefiero jugarlo Y me divierte De hecho Me divierte bastante Así que aquí tenemos Tres Archknight Un Tankerion Un Metalhead Por aquí Holter's Pet Bueno Holter's Bodyguard Que de hecho ¿Le hice su review o no? Ya no me acuerdo si le hice su review Sí, sí Porque de vez en cuando Alguien me llega a preguntar Makoto hazle la review a este monstruo Hazle la review a este otro Y pues me confunden Porque yo digo ¿Por qué me preguntarán tanto Que le haga la review a este monstruo? A lo mejor no se la hice O sí se la hice Y así Ya me confunden Así que aquí tenemos A Furgent Cabenfish con una estrella También Tengo 26 huevitos de MetalSaur Porque en un momento de mi vida Quise rankear a MetalSaur Pero me aburrí Me aburrí de ello Tengo por aquí A MuerteMacBlood Que también les dije Que en algún momento Le iba a hacer su review Y no se ha dado la oportunidad Tengo 18 Aquí Nishan Bodyguard Que están esperando su momento Para Para eclosionarlas Que le haga su review A nivel 130 Y bueno En algún momento Se dará Tengo por aquí Un huevo del fabuloso Totem Que hablando de Totem También lo tengo En mi cuenta pequeña Y me da Me da algo Sinceramente A ver De hecho estoy pensando En hacer algo Con ese Totem Sí, sí Aparte de review Estoy pensando En hacer otra cosa Y bueno Ahí está Ya vieron por aquí Todos mis huevotes Sí, sí Espero que lo hayan disfrutado Espero que lo hayan gozado Y bueno Yo creo que por aquí Vamos a ir dejando el video Tampoco Iba a hacer este video Mucho más Simplemente Los quería con placer Es que suena muy mal Suena muy mal Todo lo que diga Al respecto Sobre los huevos ¿Verdad? Así que Pues podríamos hacer Un combate en PEP Simplemente pues Para no hacer el video Tan corto ¿No? Venga Vamos allá Vamos a hacer un combate En PEP Y miren nada más He estado ganando Con esta defensa Que simplemente la puse troll Porque ya estaba bajando Demasiadas copas Y dije Tampoco hay que bajar tantas Y gané una defensa O dos O tres Bueno ahí está Dos defensas que gané Perfecto Se la jugaron Estas personas Bueno Esta Tetis al 120 Se la jugó Sí, sí Dijo ¿Cómo vendrá esa defensa? Clyrie Game Y Smitty El buen Smitty Bueno vamos a ver Con qué podemos atacar De hecho Tampoco me quiero pasar mucho Y vamos a ver si perdemos En esta ocasión Voy a ir simplemente Con velocidad grupal Ni siquiera voy a ir Con velocidad individual Voy a ir pura velocidad grupal A ver qué podemos hacer Con este equipo Ahí está Puros atacantes Con velocidad grupal Y vamos a enfrentarnos Y vamos a enfrentarnos A mi hijo Samael Odubi 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 Madre mía Ahí está Y tiene aquí Un metalhead Con una Fuá Con una espada De Yakujan Y una runa De fuerza De nivel 10 Madre mía Está bastante chetado Al parecer Y tiene a esta Nivel 105 Perfecto A Samael A ver qué podemos hacer Contra él Bueno pues Todos mis monstruos Atacan primero Porque es una diferencia De nivel bastante abismal Me encanta Y bueno Pues simplemente llega Darmid's Bodyguard Y los revienta Ahí está Bastante chetadote Este equipo Makoto por favor Tampoco te pases de listo Pero bueno Nos toca el especial De la reina roja Aquí para hacer Toda la gala De su fuerza De su glamour Y se enfrenta a Samael La reina roja Contra Samael Ahí está Como lo pusiste Muy bien hecho reina roja Se había portado mal Mi hijo Así que muy bien Que lo hayas castigado De esa manera Lo empalaste Y estuvo perfecto Así que bueno Como les decía No quiero hacer este video Mucho más largo Simplemente quería mostrarles Mis huevitos De mi cuenta grande También déjenme aquí abajo En los comentarios Si quieren que les muestre Mis huevos De mi cuenta pequeña Porque creo que también Me habían dicho En algún video Que querían que les mostrara Mis huevos De mi cuenta pequeña No estoy seguro Pero bueno Ya los complací con estos Y tal vez para otro video Hágalo de mi cuenta pequeña Que también ya son bastantes No sé cómo Pero se van acumulando Se van acumulando por aquí Bueno Ha de ser porque no paro de jugar Todos los días juego aquí Monster Legends Y eso es lo que mucha gente Me pregunta de vez en cuando Makoto ¿Cómo lo haces para conseguir Tanto oro? Makoto ¿Cómo lo haces para conseguir Tantas gemas? Makoto ¿Cómo lo haces para conseguir Tanta comida? Jugando diariamente Es lo único que se tiene que hacer Jugando diariamente Ahí está Juegas No sé Abres el juego Dos o tres veces al día Tampoco estoy diciendo Que tienes que estar conectado Todo el día Todo el día Aquí en Monster Legends Para tener lo mismo que yo tengo No Simplemente te conectas Dos o tres veces al día Aquí el juego Y ya Así de sencillo Esa sería mi recomendación Para toda la gente Que está jugando Y que No sé Quiere llegar a ser como el Papu Makoto En algún momento Claro que también tengan en cuenta Que yo llevo jugando este juego Por más de cuatro años Así que También tengan en cuenta ello Por eso tengo tantas cosas Tantos legendarios Y todo eso Así que bueno Espero que les haya gustado este video Ya saben Si es así pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao